Ay, 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 dame un beso y un abrazo, no sé cuánto es esto, quizás mañana no estamos. Ay, 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 dame un beso y un abrazo, no sé cuánto es esto, por si acaso celebramos. El tiempo pasa y de pronto se hace tarde temprano, dicen no hay intenciones, los que llegan los guardamos. Abrázame como si fuera esta noche, la última vez, abrázame despacito, abrázame y no beso, no sé cuánto es esto, abrázame despacito, abrázame y no beso, no sé cuánto es esto. Ay, 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 dame un beso y un abrazo, no sé cuánto es esto, quizás mañana no estamos. Ay, 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 dame un beso y un abrazo, no sé cuánto es esto, por si acaso celebramos. Ay, 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 ay Gracias.